En cifras generales, el presupuesto del área aumenta un 16,5% respecto a 2022, pasando de 4.129.927 euros a 4.812.777, una diferencia de 682.850 euros que nos permite ampliar partidas cruciales para el próximo 2023, como puede ser el plan estratégico de turismo, la inversión en materia turística, las obras en mercado o la dinamización de comercio, entre otros aspectos. Centramos en los diferentes servicios, comenzando por turismo. Me gustaría destacar el dinero destinado a la puesta en marcha de una veintena de acciones del Plan Estratégico de Turismo, que, como saben, tiene con financiación europea y municipal. Así, los presupuestos cuentan con dos partidas, una de 201.506 euros y otra de 246.009, para llevar a cabo estas acciones y obras e infraestructuras turísticas también, contempladas en el citado plan. A estas cifras se sumarán los algo más de dos millones de fondos europeos que hemos conseguido para ejecutar estas acciones. También me gustaría destacar las pequeñas inversiones que van a suponer un gran avance en materia turística. Se trata de la redacción del proyecto de recuperación del Aula de la Naturaleza de los Urrutias, con un importe de 9.000 euros y el convenio que vamos a suscribir para potenciar la ruta de los fenicios, dentro de las acciones encaminadas a potenciar la candidatura de Cartagena como patrimonio de la humanidad. En materia de promoción turística, mantenemos la previsión de 350.000 euros para seguir llevando el nombre de Cartagena a todos los rincones del país y del extranjero. Y aumentamos 50.000 euros el presupuesto de Consorcio Cartagena-Puerto de Culturas, que pasa a contar de 370.000, lo que supone aumento de 15% respecto al año anterior. En comercio, en el 2023 va a ser el año de los mercados. Tenemos previsto incrementar un 100% la inversión en las dos plazas de Abastos, Santa Florentina y Gisbert. En el 2022 proyectamos una inversión de 335.000 euros, mientras que este año será de 671.019. Y recuerdo que estamos pendientes de fondos europeos por valor de un millón y medio para el propio mercado de Gisbert y para el Plan Sombra, que independientemente de que se reciban esos fondos o no, la prueba piloto se hará una realidad en 2023. Además, hemos aumentado alrededor de un 40% hasta llegar a los 90.000 euros lo previsto para la dinamización del comercio, que irá destinado a eventos como la Semana del Comercio, la Feria Aulet, el Mercado Medieval, la Campaña de Navidad, diversas ferias gastronómicas y las colaboraciones con las asociaciones de comerciantes a través de sus actividades anuales, como la Feria de Quesos y Cerveza de la Arjorra o las Rutas de la Tapa y el Guiso de los Velones, entre otras. También en comercio mantenemos la subvención de 63.000 euros destinada a la mejora del sector de hostelería a través de la patronal hostecal y las ayudas a la inversión en el casco antiguo, la PAICA, que estará dotada de nuevo con 130.000 euros, ya que por fin dejamos atrás la pandemia y tenemos que seguir apoyando la inversión en el municipio ahora más que nunca. Pasando a sanidad, los presupuestos de 2023 apuestan por el bienestar animal desde dos prismas. Por un lado, la adjudicación del nuevo contrato del Qatar ha permitido reducir el gasto en un 14% y aumentar la colaboración con las protectoras de animales a través de convenios directos. En el caso de Animur, que verá aumentada la subvención un 200%, pasando de 10.000 euros a 30.000. Otro aspecto a potenciar son los consultorios médicos, para los que incrementamos un 40% el presupuesto del contrato de limpieza, sumando cerca de 100.000 euros para garantizar el mantenimiento. Además, contemplamos la construcción del consultorio de la Azoía, dando así cumplimiento a la promesa hecha a los vecinos. La inversión prevista es de 120.000 euros, aunque podrá ser ampliada en caso necesario. El mantenimiento de los cementerios municipales, así como el control de plagas y el laboratorio municipal, mantienen sus presupuestos, al igual que la previsión de gastos en materia de ejecuciones subsidiarias, que vuelve a fijarse en 160.000 euros y nos permitirá seguir el plan de actuación para que los solares del municipio se mantenga en las mejores condiciones higiénico-sanitarias. Finalmente, en consumo, hemos introducido una nueva partida de 15.000 euros destinada a la colaboración con la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, en materia de mediación y gestión de incidencia. Vamos continuamente haciendo esas comparativas y es cierto que en volumen están alcanzándose las cifras de alrededor del 85% de los visitantes del año 2019, que fueron alrededor de 517.000, si no me falla la memoria. Estamos alrededor del 85%. Tenemos meses en los que superamos las cifras de visitantes del año 2019 y meses en los que estamos por debajo y al final hacen ese porcentaje medio. Pero la proyección sí que está siendo muy positiva en el sentido de que no solamente en Puerto de Cultura, sino en todo el sector turístico se está recuperando todo, hostelería, alojamientos, etc. Y estamos convencidos de que en poquito tiempo vamos a poder alcanzar las cifras que ya fueron, en el 2019 han sido las mejores de toda la historia de Cartagena-Puerto de Cultura. No, no, se van a hacer... Claro, sí, sí, se están haciendo campañas. Bueno, ahora mismo tenemos una pequeñita con respecto a las actividades propias del puente de la Constitución, el puente de diciembre. Después incorporaremos otra pequeñita de cara a las actividades que tenemos programadas para Navidad que se presentarán en breve. Y el siguiente paso ya con más fuerza, donde entraremos con más cantidad presupuestaria y con intención de poder llegar más lejos, ya será la próxima campaña fuerte que es la de Fitur del año 2023. Gracias. 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 Gracias.